5 estiramientos que puedes hacer en tu cama antes de levantarte. Primer ejercicio, tumbada o tumbado boca arriba con los brazos por encima de la cabeza, las piernas estiradas. Cada vez que tomes aire alarga todo lo que puedas tus brazos y tus piernas y cuando exhalas relajas completamente todo tu cuerpo. Puedes hacerlo entre 2 y 3 repeticiones. Segundo ejercicio, separa un poco los brazos de tu cuerpo, flexiona las piernas, júntalas y deja caer hacia un lado. Mantén unos 10 segundos cada estiramiento a un lado y al otro. Puedes también tener otra opción de girar la cabeza al lado contrario de las piernas. Ejercicio 3. Colócate cuidadosamente de rodillas y lleva tus glúteos hacia atrás, hacia los talones. Y ahora relaja tu columna, tu espalda y llevando la cabeza hacia el suelo, en este caso hacia la cama. Estiras los brazos hacia adelante tomando aire y cuando exhalas relajas. Puedes hacerlo con tu cabeza sobre la almohada también. Repítelo entre 3 y 4 repeticiones. Ejercicio número 4. Colócate sentada o sentado en la cama, también con el almohadón delante. Extiende tus brazos hacia arriba, inhalando, tomando aire y al exhalar relaja tu columna, relaja tu cabeza y tus brazos sobre la almohada o sobre el colchón o la esterilla. Puedes realizarlo entre 3 y 4 respiraciones. Ejercicio número 5. Siéntate en el borde de la cama y comienza a movilizar los pies, muévelos en todas las direcciones. Mueve los dedos, arruga las plantas, extiende los movimientos para despertar tus pies, que son la base donde vas a estar todo el día. Y termina con 2 respiraciones energéticas. Coge mucho aire estirando los brazos arriba, alargando todo lo que puedas y cuando sueltas el aire, sueltas los brazos de golpe, relaja. Ya estás lista o listo para comenzar tu día. ¡Gracias! 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 Gracias.